Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Usted lo sabe, prácticamente todos los años, a finales de agosto, los padres tienen que erogar una serie de gastos. De repente, bueno, comienzan a hacer las cuentas de los libros, de los cuadernos y de los uniformes. Pero este año los uniformes han sido gratis. Y este es nuestro tema en este programa de hoy. Me da muchísimo gusto recibir a la licenciada Blanca Almazo, secretaria de Desarrollo Social en Morelos. Blanca, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gina, por invitarnos. Al contrario, y me da mucho gusto recibir a dos mujeres. Dos mujeres que son emprendedoras y que hoy son empresarias. Saludo con mucho gusto a Carmen Navarro Duarte. Carmen, bienvenida, gracias. Gracias por invitarnos. Y saludo también con muchísimo gusto a Sonia Cuevas Lara, mujer emprendedora y mujer empresaria también. Gracias por la invitación. Bueno, el tema es que este asunto de los uniformes fue un gran negocio en las escuelas, en todas las escuelas particulares y públicas durante muchísimos años. Y esto, Blanca, ha cambiado con un proyecto muy importante, con un proyecto muy serio, con una gran organización y una gran voluntad. Sí, Gina, comentarte que, como cada año, sabes, en la Secretaría de Desarrollo Social emitimos la convocatoria para el programa Empresas de la Mujer Morelense. Bueno, este año, 2017, tuvimos una vertiente especial de este programa y es que se apoyó con 10 millones adicionales que se tuvo en este programa para conformar grupos de mujeres, jefas de familia, que quisieran participar en el tema de organizar talleres de costura. ¿Cuál era el fin y el objetivo de que se organizaran y pudieran tener estos talleres de costura? Que el Congreso del Estado etiquetó 45 millones, para lo que bien mencionas, para uniformes escolares gratuitos en las más de 800 escuelas primarias que existen en el Estado. Con ello, bueno, la tarea de la Secretaría de Desarrollo Social fue equipar a las mujeres con esos talleres de costura, capacitarlas, acompañarlas y, sobre todo, pues, empoderarlas para el gran reto que tenían enfrente, que era confeccionar, elaborar los 190 mil uniformes escolares que se requieren en las 800 primarias que existen en el Estado. Y, sobre todo, ¿cuánto se estaba gastando en esto? Sí, bueno, los precios de los uniformes en realidad son muy variados. Tenían que ver con el uniforme que se lleva en cada escuela. Claro. Ese también fue una... Ya me imagino. Pues, fue un gran reto también solventarlo, porque no está homologado el uniforme escolar en los niños y en las niñas en las primarias de Morelos. ¿Hoy lo está o todavía no? No, no está. Se tienen diferentes... ¿Se pensará en más adelante? Probablemente, porque eso puede facilitar justo, a lo mejor, esta política pública que inicia en este año y que seguramente continuará, pero no se tiene por el momento homologado y entonces hay diferentes tipos de uniformes. Ahorita te comentará Carmen y Sonia ese proceso. ¿Pero cuánto se estaba gastando en esto? Pues, gastaban entre 500 y 600 pesos. 190 mil uniformes a que usted la cuenta. Es una buena cantidad de dinero. Claro. Además de que no solamente iba el uniforme básico, sino que en las primarias también se contempla el uniforme deportivo, el uniforme de gala, con todo esto. Pero, bueno, el uniforme básico, que es la blusa o la camisa, el pantalón o la falda, ese sí tenía que ver alrededor con unos 300 pesos. Y entonces, pues, bueno, ¿cuál ha sido históricamente lo que ha pasado? Como bien lo mencionas, pues, hay diferentes proveedores que tienen las escuelas primarias y que a través de los comités de padres de familia, pues, se hace esta compra-venta, este negocio. Inclusive decirte que también parte del proceso que se ha superado es cómo poder responder al tema de la calidad. Porque si las mujeres con este, ahora, pues, con esta empresa, porque siempre le hemos dicho que esta es una empresa que se crea en este año. Esta es una nueva empresa. Esta es una nueva empresa. Y es una nueva empresa de mujeres. Así es. Aparte de esto. Y que durará, como se los hemos mencionado y siempre lo hemos recalcado, durará en el tiempo que ellas así lo deseen. Es decir, el acompañamiento, el equipamiento y todo puede darse, pero puede llegar, como muchos proyectos. Aquí la ventaja y lo que se asegura es precisamente que estas mujeres organizadas, jefas de familia, tuvieran la producción garantizada. Ese es el gran tema de que se encadenó con esto que estamos haciendo nosotros cada año, pero que este año fue especial. A ver, Carmen y Sonia, ¿ustedes ya cocían antes? Sí. ¿Sí? Ambas se dedicaban a lo mismo, pero como una profesión, como un oficio. Sí, claro. Y de repente, ¿cómo entran a este proyecto? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron? ¿Lo vieron viable? Bueno, este, yo, a mí me invitó una amiga y pues cuando me dijo, este, va a haber, este, estar invitando para talleres de puras mujeres, yo dije, de aquí soy. Ajá. Dice, yo puedo en esto. Yo aquí puedo. Ajá. La primera cosa. Ahora sí, me lo mandaron a hacer, hay que luchar. Ajá. Y, este, pues hice todos mis trámites, paso a paso he ido, despacito, pero aquí estoy. Lo he logrado y, este, pues no me quedan. ¿Difíciles los trámites? ¿Complicados o...? No difíciles, porque cuando uno está seguro de lo que quiere, pues lo busca, lo consigue. ¿Sonia? Pues igual, un grupo de amigas, supimos de la convocatoria, nos reunimos, este, yo ya, bueno, tengo un, mi, yo me dedico, tengo un taller chiquito, pero mi taller era una máquina recta y una over, cásera. Yo también, pues llevo ya bastante tiempo en la costura. Cuando sé del proyecto, dije, padre, o sea, es lo que necesito para despuntar, claro, ¿no? Para, pues sí, es el inicio como empresaria. Hacemos el trámite, lo único que sí fue una fila enorme, pero siempre con la esperanza de... Claro, había mucha gente interesada. Cuando salió, los aprobados, yo estaba súper feliz porque... ¿Qué sintieron? Emoción. Yo me infarto, de emoción. Porque aquí está. ¿Cuántas solicitudes es, Blanca? Cada año tenemos más de 23 mil mujeres que solicitan ingresar al programa, Empresas de la Mujer de Morelos. En distintos rubros, ¿no? En distintos rubros. Y esta ocasión, pues no fue la excepción, fueron muchísimas mujeres que querían participar en la vertiente especial de talleres de costura. Bien. Se otorgaron créditos, ¿de cuánto estamos hablando? No, se les otorgó a ellas alrededor de 70 mil pesos para que pudieran ellas comprar el equipo, la maquinaria, y fue algo que ellas hicieron. Es decir, no es crédito. Ya no utilizamos la palabra porque... ¿Cómo lo defines? Lo llamamos como capital semilla. Ok. En lo que se menciona mucho como a fondo perdido, pero que inclusive en nuestro lenguaje con las mujeres hemos eliminado porque no es... ¿Fondo semilla? Capital semilla. Capital semilla. Porque eso les va a permitir crecer, les va a permitir fortalecerse y crecer aún más. Ustedes no tienen que regresar nada de este capital semilla. No. 75 mil pesos. Sí. Bueno, ¿y cómo supieron cómo distribuirlo, qué hacer con él? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno. Bueno, recibimos un curso también que le llaman incubación, que es ahí donde nos ayudan a formar o a realizar un plan de negocios. Entonces, ahí dimos con qué era lo que necesitábamos para la base de un taller de costura. Entonces, ¿qué necesitas para una base? Ya teníamos tentativa de los uniformes escolares, o sea, que nos íbamos a poner a hacer uniformes. Entonces, ¿qué necesitábamos? ¿Qué maquinaria necesitábamos para empezar a hacer eso? Entonces, distribuimos... Para el proyecto de los uniformes, que era el primer gran proyecto. Pero en sí es lo básico que necesitas para un taller de costura. De acuerdo. Que es rectas, cuántas éramos en el equipo, cuántas rectas se necesitaban, el over, la mesa de trabajo, la cortadora, lo básico. Entonces, esos 70 mil pesos se distribuyeron en eso que necesitábamos. En toda la herramienta de trabajo. Vamos a hablar cómo surge este proyecto de hacer los uniformes, cómo se coordinan. Pero si me permiten, vamos a hacer una pausa que es muy breve y regresamos con ello. Música Música Pues esto es el principio de algo grande y de algo que espero que llegue para quedarse blanca. ¿Cómo inicia la relación entre ustedes? ¿Cómo se manejan? Bueno, primero, el gran compromiso que tiene la Secretaría de Desarrollo Social de acompañarlas en este gran proyecto. Y, por supuesto, aunque por ley, en la ley de uniformes escolares que emite también el Congreso del Estado, quien ejecuta los recursos, quienes las contrata a estas mujeres ahora empresarias, pues es el IEB, a través de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros, como CEDESO, tomamos la firme decisión de no dejarlas solas, ¿no? Porque no puedes solamente equiparlas, entregarles las máquinas y los instrumentos que requieren y decirles, pues bueno, ahí a ver cómo se entienden, ¿no? Y a ver, háganle, como puedan, nosotras ya los capacitamos, sino que también fuimos con ellas organizándolas. Creo que ese es el gran éxito que se ha tenido la organización que mostraron desde un inicio, en cómo se empoderaron desde un inicio para poder asumir el reto de lo que implicaba lo que venía. Por supuesto, también se ha dicho y se ha comentado mucho el tema del retraso en la entrega, porque los uniformes escolares gratuitos se entregan al inicio del ciclo escolar, no después. Pero bueno, justo las crisis que hemos tenido... Bueno, hablabas de que hubo un ciclón, que no llegaron las máquinas a tiempo, luego cayó el temblor, y eso retrasó todo, me imagino. Bueno, y que son cosas de la naturaleza que uno no prevé, ¿no? Como muchas otras cosas que se fueron resolviendo en el camino. Entonces, la relación en realidad se ha vuelto más estrecha. Siempre hemos estado lo más cerca posible de las mujeres, del gran programa Empresas de la Mujer Morelense, que no tiene otro estado también, que eso también hay que repetirlo siempre. Y que ahora este ejercicio nos ha permitido ir organizando, ir en la curva de aprendizaje juntas. Porque seguramente viene este reto mayor el próximo año. ¿Qué se está ahorrando con esta medida? Con que sean ellas quienes hagan los uniformes. Bueno, primero... ¿Y qué se está ganando? Exacto. Primero, se está ahorrando que el recurso sea bien utilizado, porque las mujeres utilizan muy bien el recurso. Que los proveedores que se contraten sean... Se discutió en las mesas que sean los mejores, porque el tema de la calidad va a ser la carta de presentación de las empresas de la mujer. Y que se está ganando muchísimo. Se está ganando primero que el recurso etiquetado no se quede en otros estados con grandes proveedores que existen y seguramente existirán... Y es un gran negocio, por supuesto. Que ese gran negocio, pues hay que llamarlo así, ese gran negocio se quede en las mujeres empresarias. Y se quede, por supuesto, primero en su economía familiar. Y segundo, se cree una economía local y se quede ese recurso en el estado de Morelos. Con ello generando, pues, toda una cadena que no se había tenido antes. Que a la larga, y bueno, y a corto plazo y a mediano plazo, puede convertirse en una forma también de empleo para otras mujeres. Ahora, a ustedes, el gran desafío, ¿cuál fue? Tengo entendido, bueno, no sé si habían hecho uniformes antes, pero es un problema lo de los uniformes, porque hay no sé cuántas telas, hay no sé cuántas faldas, no sé cuántas blusas, camisas, este... No es fácil, sobre todo si no lo han hecho antes. Pues antes, pues sí, me mandaban a hacer un uniforme, pero era uno, no miles de uniformes. Entonces, ahorita, pues, para nosotros es un reto. Y de hacer uniformes, pues, son diferentes tipos de telas. Y arriba, pues, es su blusa, su playera. No hay, este... En eso no hay mucho, este, variedad. La variedad son las telas. ¿Ustedes consiguen las telas o cómo les... Pues nos dieron esa oportunidad de estar desde el inicio en escoger tela, calidad de telas. Tallas, porque ese es otro problema también, el tema de las tallas, ¿no? Sí, este, pues, todo eso de qué talla chica, junior, extra grande, bueno, infinidad, es una locura, todo esto. Es que realmente... ¿Cómo lo hicieron, Sonia? Realmente no hemos dejado de trabajar. A pesar de todos los inconvenientes que nos retrasaron, nosotros formamos comisiones. Dentro de los 97 proyectos aprobados, se formaron comisiones de mujeres que estuvimos encargadas de buscar los proveedores para empezar lo que necesitábamos para hacer los uniformes. Tela, hilo, aceite para la máquina, cierres, todo. Entonces, se buscó, se trabajó en comisiones. Una vez establecidos los proveedores, seguimos trabajando en recopilar las tallas de las escuelas, las muestras. ¿Hay lío con las tallas? Hubo. Hubo. ¿Cuál fue el punto medular? El que los papás no nos pusiéramos de acuerdo en qué talla necesitaba mi hijo. Ajá. Ahí se trabajó en buscar, es que no sé la palabra exacta. Largos, cortos de falda, ya me imagino también, ¿no? En reducir, que no fueran talla 8, 7, 8, 9. Homologar un poco. Exacto. Homologar un poco. ¿Chico mediano grande o cómo? Ajá. Eso fue lo que hicimos, homologar un poco. Sí. Entonces, desde ahí también ya es trabajo. Entonces, llega, pedimos el corte, las tallas, todo, para empezar a trabajar. Entonces, sí ha sido un trabajo, no nos hemos detenido desde que iniciamos. Yo creo que desde que empezamos a meter nuestro proyecto ya estábamos trabajando, siento. A pesar de que nos ha retrasado todo, le digo, estuvimos en esas comisiones, una vez establecido el proveedor, buscamos la manera de agruparnos para sacar lo que le llamamos centros de producción y desde ahí hemos estado trabajando. Si es un reto, pues claro que es un reto. ¿Ya se sienten capaces ahorita? Sí. Es un hecho esto ya, pan comido. Trabajamos en ello, trabajamos en ello. ¿Y puras mujeres? Puras mujeres. ¿Se reparten el proceso o cómo funciona? Pues sí. En nuestro centro de producción, sí, sacamos el trabajo por línea, lo que se llama línea de producción. Llega mi corte, fusiono, le asignamos, cada una hace una función de la prenda, hasta que termine. Carmen, vamos a hacer una pausa y regresando nos cuentas tu experiencia en esto. Volvemos, no se vaya. Carmen, para ti que también eras costurera desde antes, que hacías vestidos de novia y demás, esta es una experiencia totalmente diferente. Sí, porque yo no sé trabajar en línea y para mí es... ¿Trabajabas sola, pues? Sola y estoy aprendiendo a cosas nuevas. Entonces, como ahorita ella está en una línea que es el pantalón, yo estoy en la línea de la playera tipo polo y pues yo te hacía la playera, pues la acariciaba, pero ahorita ya no acaricio porque... Ya no te da tiempo. No, porque ahorita es que la aletilla, que el cuello, que el puño, que la manga y todo es por una operación. Entonces, eso yo no lo sabía y lo estoy aprendiendo y pues día a día uno aprende cosas nuevas y eso es lo bonito y es una experiencia porque yo te lo hacía, pero acá lo estoy aprendiendo diferente. Se están especializando, ¿no? Sí, claro. Para empezar en uniformes. Sí. Ahora uniformes escolares. Pero se piensa, Blanca, que el día de mañana, pues esto trascienda. Sí, claro. Y no solo en el tema de que puedan confeccionar, elaborar uniformes escolares, sino, por ejemplo, el gobernador Graco Ramírez dio la instrucción de que empresas de la mujer morelense confeccione los uniformes que utilizamos en las dependencias o en un futuro hacer convenios con hoteles, restaurantes y que se puedan fabricar las sábanas, los manteles o en los hospitales las batas y todo esto que se requiere y que las instituciones buscan en otros estados, otros proveedores y que mejor... Se vuelven un excelente proveedor. Claro. Y que lo tengas aquí, aquí en Morelos. Nos decía un proveedor que conocimos, nos decía, yo mando a hacer infinidad de trabajos porque me buscan, soy una gran empresa, pero en lugar de mandarlos a hacer hasta, una exageración, China. No, hasta Sinaloa, por decir algo, dice, a mí me queda mucho mejor poder hacerlo aquí en Morelos. O sea, se vuelve Morelos una opción... Interesante. ...una opción para poder resolver estas demandas que nunca se han tenido en Morelos. Y pues con ello se genera esto que nosotros estamos sembrando la semilla de que haya empleo, de que se genere economía en el Estado. Bien, ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo en este momento son los uniformes? Es el, digamos que el primer gran proyecto, el primer gran reto que tienen. Pero, ¿cómo se organizan? ¿Cómo le hacen como cooperativa? ¿Cómo manejan el tema de las ganancias? ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahí, este, ahorita, pues, no somos cooperativas, somos un taller, todas estamos unidas. ¿Cómo ganan? ¿Cómo se reparten? Pues ahí ganamos con la prenda terminada y lo que haga uno, si yo trabajo 10 prendas, pues eso es lo que voy a ganar. Como destajo, pues. Ajá, por eso le decía que ya no acaricio la prenda, ahorita ya es rápido. Pero en eso también nos organizamos. El precio que se obtuvo, vamos, el presupuesto se dividió, lo dividimos en todo, desde el, te vuelvo a repetir, las materias primas y lo que quedaba como ganancia. Eso también lo decidimos nosotras. ¿Cuánto íbamos a ganar? También lo decidimos. Lo pudieron decidir. Así de generoso fue el asunto. Esa oportunidad nos dieron también. ¿Y ganan bien? Sí, sí. Muy bien. Y trabajamos bien también. O sea, sí, estamos trabajando en ello. Claro. O sea, no, lo que nos estamos pagando o lo que nos vamos a pagar, este, no es lo mismo que una maquila. O sea, no nos van, no nos, no nos vamos a maltratar tanto. Ajá. Si estamos trabajando y estamos trabajando. Si jornadas, ¿de cuánto tiempo? De ocho. De ocho horas. ¿Qué dice la familia cuando mamá trabaja sábados, domingos y está ahorita vuelta loca para entregar su primer gran proyecto? Pues, este, pues, te reclaman que ya no estás ni sábado ni domingo, ya llegas noche, te vas temprano, ya no te veo, ya no comemos juntas, pero, pues, es parte de un proceso. Es una etapa, ¿no? Sí. Y, pues, nos gusta y, pues, ahí lo disfrutamos. Y lo entienden porque sabe que a mí me gusta. Claro. Y, bueno, esta es una mejora para toda la familia, finalmente. Claro. Sí. Porque ustedes están siendo empresarias. Y, aparte de ahí, de que nos dieron la oportunidad a mujeres que, pues, sostenemos a nuestros hijos y ese es este… Son cabezas de familia. Sí. Entonces, pues, eso es lo más emocionante, de que, pues, se siente uno emocionada y dicen, no, pues, voy a crecer, voy a estar hasta acá. Con la oportunidad que nos están dando. Blanca, ¿qué futuro le ves a esto? Obviamente, eventualmente se terminará este gobierno y, bueno, ya sembraron una semilla maravillosa. ¿Cómo hacer que este proyecto tenga permanencia? Bueno, primero, claro que tiene un gran futuro porque desde un inicio la clave del éxito está en que las mujeres se lo crean, que en lugar de pagar, ganen, ¿no? En lugar de maquilar, están produciendo. Y que todas estas claves interesantes, o más bien desde el lenguaje, desde la organización, desde lo que están dispuestas, porque tampoco no es fácil, ¿no? No es fácil entenderse, no es fácil a veces comprenderse, no es fácil ponerse de acuerdo. Por supuesto que no es fácil nada. Pero, si desde un inicio ellas están con esta idea de que esto tiene futuro y de que esta es una etapa que tienen que superar, en donde todas las cosas que se han presentado sirvan para el aprendizaje, más no para, a lo mejor como está pasando, que estamos siendo muy criticados por el retraso, pero no se sabe exactamente cómo ellas han superado cada uno de los pasos que han seguido. Por supuesto que es una semilla plantada, nadie se ha atrevido, ¿por qué? Porque no se cree que pueda funcionar. Y está funcionando. Y está funcionando, porque no se les tiene confianza, no se les tiene confianza a los grupos o a los mayores grupos, o que de un grupo de seis mujeres puedan convertirse en más de 100 mujeres organizadas y puedan sacar adelante una empresa. Y por supuesto que no solamente va a ser algo que les cambie la vida desde el momento en que fueron beneficiadas, sino que poco a poco van a ser también las generadoras de que otras mujeres tengan empleo y de que otras mujeres que están ahí también esperando poder ser apoyadas, pues puedan seguir participando de este gran programa de empresas de la mujer morense. Creo que esta vertiente y este complemento que se da este año es la clave necesaria que se esperaba para poder. Es lo que pasa como los grandes productores en el campo que pueden sembrar muchas hectáreas, pero mientras no esté garantizada la compra del producto, pues bueno, puede quedarse ahí. Año por año serán más de 190 mil uniformes. 190 mil uniformes y la gran noticia es que para el 2018 también se presupuesto el tema de uniformes escolares gratis. Así que ya en este aprendizaje que tuvieron, creo que el siguiente año puede ser... Está garantizado y es la forma finalmente de despegar. Pues yo las felicito, me ha dado muchísimo gusto conocerlas en verdad. Gracias. Es un gran gusto que estén aquí en el Estudio Blanca, muchísimas felicidades por este proyecto. Y gracias a las tres por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarme. Y como siempre, ya lo sabe, gracias a usted por habernos permitido entrar en sus hogares. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!